Al camino me llevo a ver Te mando mi oriente, me llevo una estrella Te mando el entero, a nuestra pareda El viento se anzola, me salgo la luna Y bruma de sombra, la luna, la luna Te mando caminar, me llevo un rey de los cielos Quieren conocerlo, el largo camino Que a ver él nos lleva El viento de oriente, siguiendo una estrella La noche cae, con polices tienen que parar Mañana seguiremos, le decía, va a pasar Presiento que estás en calla, vos podés levantar Con la clara del día cruzaremos el orden Un ángel del cielo se le aparecía En contra de al niño, esa estrella olía Quiero ver, no sepa Donde nace el hijo de José y María En contra del oriente vinieron a verlo Para venerarlo, para conocerlo Al rey de los cielos O se lo abrazaba y le susurraba Tú no tengas miedo Y aunque aquí está tu padre Pequeño lucero Fueron los matores llenos de alegría Para conocer al hijo de María En la madrugada Que se enterregado al niño Llevaron en la noche fría Y se arrodillaron Ante su Mesía Y nació en Belén Entrego y la muda en la noche oscura Y nació en Belén Vieron las espejas, la cara más bella que todo nace Y nació en Belén Y nació en Belén Y nació en Belén De nudo y silada con la madrugada Y nació en Belén El viento sobrada Cañeció su cara al amanecer Y nació en Belén Y nació en Belén Llegaron los mamos a su destino Arranquenó la arena del desierto No vi allí de a noche que era nido La luna, la estrella y los vientos Arranquenó un recién nacido Que duerme entre los brazos de María De hombre que siempre deja los fríos Ante la imagen del nuevo Mesía Y nació en Belén Entrego y la muda en la noche oscura Y nació en Belén Llegó la estrella, la cara más bella que pudo nacer Y nació en Belén Y nació en Belén Y nació en Belén De ruta y silada con la madrugada Y nació en Belén El viento sobrada caricia Y nació en Belén Y nació en Belén Y nació en Belén Y nació en Belén